¡Suscríbete al canal! Más que agregar comenzamos. Y abrimos directo con el 10 perfecto en contra de los anarquistas Sanity, más concretamente en contra del líder de estos Eric John. Como fuere, la lucha empieza con la caritativa oferta de Eric para que Ty se una a las filas de Sanity. Sin embargo Ty no parece interesado en absoluto, acabando en la realización del combate. Pues bueno, es una buena lucha que explota las cualidades de ring de Ty en todo aspecto. A pesar de todo esfuerzo, estos terminan siendo demasiado cortos ante la arrolladora trampa de Sanity en varios momentos de la lucha apoyando a su jefe y líder de grupo. A fin de cuentas las cosas no son para nada buenas para Billy Jer, quien termina la noche comiendo el polvo de Eric John. De momento, desconocemos si esta sería o no su última participación en la marca amarilla. De forma positiva o no, este misterio lo sabremos mañana mismo. En el público y sin intervenir en momento alguno se encontraba Samoa Yu quien no he os visto desde hace varias semanas en la tierra amarilla. Todo parece indicar que su paso por esta plantilla ha terminado. Igualmente, su futuro lo podremos ver mañana si entra o no en la batalla real. En otro punto pasamos a lo que yo podría nominar a la mejor lucha de la noche, o por lo menos la que me gustó un poco más entre Andrade Cinalmas y Roderick Strong. Siendo sincero, a la altura que lleva Roderick en la empresa, esta sería muy apenas la primera buena lucha que ha tenido. Por su lado, Andrade es quien controla el ritmo del combate, no por ello el dominio absoluto, pero es claro cuando un luchador logra llevar a su ritmo al rival, no solo para ganar, sino por el mero hecho del espectáculo. Sea como fuere es una gran lucha, y duele bastante que la mayoría de los detractores de Andrade, que incluso lo desprecien por ser mexicano, sean propios mexicanos también, más concretamente gente que vive en los estados que hacen frontera con Estados Unidos, lo que me hace ver la inherente capacidad de muchos de sentirse lo que no son, es decir, gringuitos. A fin de cuentas, Roderick saca la victoria, y mientras no es sorpresa alguna, pareciera cada vez más que el futuro de Andrade se base en llover y llover al estilo Tyler Breeze. Luego viene una lucha por los títulos en parejas entre Gargano y Champa contra los autores del dolor. Pido una ligera pero casi inexistente disculpa debido a que la página a la que estoy asociado con las capturas dejó de tomar desde esta lucha caputras dentro de la pelea. En fin, vamos con el combate que no es otra cosa que la cuarta parte del wrestling visto contra anteriores rivales del pasado. En decir que Revival y Team 61 dejaron una batuta lo bastante alta para ser superada, en términos cortos, la lucha queda un tanto a deber en varios aspectos. Quizá pueda ser por el estilo Monster que manejan los autores, pero de que la lucha fue baja de ritmo y requirió de los campeones para la mayoría de los spots, eso es algo que nadie podría negar nunca. De cualquier modo los autores del dolor logran salirse con la suya y son los nuevos campeones por parejas. Veremos lo que esto implique en la rivalidad y las futuras acciones para los ahora ex campeones, y para estos señores que cosechan dos logros en dos eventos. Después tenemos a Seth Rollins entrando y exigiendo la presencia de Triple H como fuera en el lugar. Y para sorpresa de todo mundo, el juego aparece para agarcharse a todos. Bueno, no tanto de esa manera, ya que solo manda a seguridad a retirar a Rollins del lugar, incluso expulsarlo del estadio. Y así lo hacen los encabados, ya que agarrando a Rollins de todo lugar posible los van sacando ante la impotencia de Rollins y sus ganas de darle uno que otro consejo en la cabeza con su puño a Triple H. Pues para seguir tenemos una lucha por el título femenil entre dos luchadores y dos modelos que o lo hicieron un spot en todo el combate. Asuka la campeona y Nicky Cross enfrentaban también a Peyton Royce y Billy Key en una fatal de cuatro que parecía una triple amenaza con doble integrante en un equipo. Lo siento chicas, pero la Ikul tenía gracia por su forma de manipular a la gente, menospreciarla y Dempass, todo desde el micrófono, pero Key con Royce solo me hicieron sentir que sobraban en la lucha muchas veces. El mejor momento es las dos estrellando a Cross en una mesa sobre la rampa, sin embargo a pesar de dicho esfuerzo Asuka termina con la victoria y reteniendo el campeonato en lo más inesperado que pude ver en la noche. Vemos sentadito al campeón inglés Tyler Bate, aprendiendo cómo se hacen las cosas en WWE. Se dice que mañana todos los contratados tras el torneo del Reino Unido también estarán en vestidores aprendiendo de la empresa. Llega el segmento principal y la guerra empieza en la entrada. Dos épicas entradas de parte de Ruth y Nakamura que os muestran uno de los mejores openers de la historia en una lucha de WWE por lo menos en los últimos 5 años. Avanzando a la lucha tenemos una lucha bonita y cumpliendo con lo esperado. Sin embargo llega el momento cumbre cuando Nakamura intenta uno de sus rodilazos en el filo del ring. Algo mal medido por parte del nipón hace que se lastime la rodilla, y que a partir de este momento toda la lucha restante esté quejoso y deteniendo por la misma. Muchos juraban una lesión que Ifei, pero no lo es ya que ya fue confirmada por el propio Triple H. Sale el jefe de entrenadores Jason Albert, a quien recordarán como Tensai en el ring, algo no anda bien en la lucha. Y Bobby como buen profesional sabe lo que hay que hacer. Rompecaras glorioso pero la cuenta no llega a 3, un cabrejito pero Nakamura se zafa, aunque yendo más lejos que el personaje, tan poca fuerza le quedaba en la pierna que Ruth es quien básicamente se libra solo. Otro DDT glorioso y la cuenta llega a 3, tenemos nuevo campeón de Nexty. Pues bueno, con la celebración gloriosa acaba el evento. Espero que los resultados hayan sido de tu agrado, si fue así dale like, comenta, suscríbete y mucho más, de momento es todo, soy Austin Rivera, hasta la otra. ¡Gracias! 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 Gracias.